5, 4, no, 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 estamos grabando 5, 4, 3, 2, saludos a la Eli. Eli, donde quiera que estés te mande un besote hasta allá. Excelente, él fue el señor Alexander Fontaninan, ahora vamos a buscar más gente que te dejan de saludar. Eli y compañía. Mira, ahora sí, saludos a Eli que es lo que no se grabó. Es un beso con saludo. Ey, Isa, Eli, es Eli, es Eli. Eli, te mando un beso. Eli y compañía. Veo la novela porque si fuera por los demás nunca la vería. Bien, bueno, aquí estamos con Archibaldo, famoso por la dieta que lleva el señor. Aquí tenemos un pastel. Dos, por favor. Cuéntanos de qué son. Es de Oreo. Ajá. Tiene un poco de crema batida. Ajá. Una especie de chocolate derretido. Oh, aquí tenemos un juguito. Uy, juguito. Adiós, Eli. La pasamos mal. Ahora déjame ir hasta ahí, mi mía, di. Eli, compañía, les mando un besote. Como saben, estamos bien pendientes. Y les quiero un chino. Un chino. Exacto. Ay. Saluda a Eli. No, para Eli. Él es el perro. Él es el perro y es el cojete. Debe que se ve lo bien. Debe que se ve lo bien. Debe que se ve lo bien. Debe que se ve lo bien, porque esta cara no se te va a olvidar nunca. ¿Quién es? Eli. Saluda a Eli. Díme ese. Eli. ¿Quién es Eli? Por Dios, todo el mundo conoce a Eli. Todo el mundo conoce a Eli. Dime a mí. Eli. Es un pangón el perro. Pero yo sí te quiero. ¿Sabes qué pasa con el perro? Que su vida amorosa carece de festividad. Aparte le hacen falta nalgas Ahí está Esa es su realidad Bueno, chao